Bienvenidos a un nuevo video de Naomi Juega Bueno, aunque no se llama así mi canal, pero yo me lo metí Entonces, hoy les voy a enseñar la nueva versión que ha salido del Nintendo Switch Miren, ahí me se enseña, es super cool No sé si lo hayan, yo me la subo para que ustedes la miren mejor Están viendo, verdad, es Nintendo Switch Antes era rojo con azul, pero ahora es verde con azul Trae esto, antes era, decía Nintendo Switch Miren por aquí, les voy a enseñar lo que dice por la parte de esta Ahí está, y ahí So, denle un like y suscríbanse a mi canal Si quieren que suba la segunda parte de cómo enseñarles el Nintendo Switch Y los videojuegos que tengo Chao Chao Chao